Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Primera de Juan 4, 14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Pero cuando Dios lo habló acá atrás, cada palabra de Dios es firme, es inmutable, es indivisible, no puede fallar. Y cuando Dios inmoló al Hijo antes de la fundación del mundo, Él fue tan inmolado allá como cuando Él estuvo en el Calvario. Es un producto terminado una vez que Dios lo habla. Y recuerden, cuando el Cordero fue inmolado, la salvación suya fue incluida en el sacrificio. Porque la Biblia dice que su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué de eso? Entonces, ¿qué haremos nosotros? Es Dios que muestra misericordia. Es Dios que lo llamó a usted. Es Dios que lo escogió a usted en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Jesús dijo, vosotros nunca, vosotros nunca me escogisteis a mí. Yo os escogí a vosotros. Y yo os conocí desde antes de la fundación del mundo. Allí lo tienen. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!